Hola, mi nombre es Andrea Jiménez, soy licenciada en Comercio Internacional y trabajo en una empresa llamada Sartorius. Al estudiar Comercio Internacional me enfrenté a la situación de que todas las conversaciones y todo lo que tenía que hacer en mi ámbito laboral tenía que ser en inglés. Al momento me ponía un poco nerviosa porque no sabía cómo expresarme, no sabía la forma en la que debía hablar correctamente y sí me generaba un poco de problema de tener que comunicarme en inglés, ya sea por teléfono, en conferencias, en persona y demás. Al momento de que yo escucho LearnX y me ofrecen la propuesta, me suena bastante interesante encontrar que no es una escuela, que es una comunidad, una comunidad que te ayuda no solamente a aprender inglés, sino a saber expresarte, a saber hablar muy bien en frente de los demás, que yo creo que eso es como más importante que solamente aprender inglés. Yo en LearnX encontré una gran comunidad no solamente de maestros, sino también de amigos, donde pude aprender muchísimo, donde pude expresar todo lo que a mí me gustaba hacer y lo que no, y también fue muy muy divertido porque tuve la oportunidad de participar en varias actividades donde cambias en diferentes facetas y te conviertes en una diferente persona cada vez que te presentas en el escenario. Me siento muy feliz de haber terminado mi curso de inglés y me siento ahora una persona totalmente segura, me puedo expresar mucho mejor en frente de las personas, ya no siento esos nervios de presentarme en frente de alguien extranjero y decir, ay, tengo que hablar en inglés. Es como más sencillo para mí poder pararme enfrente y poder expresarme completamente sin ninguna preocupación. Yo definiría totalmente mi experiencia en LearnX como maravillosa, maravillosa, maravillosa. I feel very proud to be LearnX Community. I'm LearnX. Me siento muy orgullosa de ser comunidad LearnX. I'm LearnX.